Hey que te escucho chicas como estan yo soy Vilecian todos bienvenidos a un nuevo video ya que en esta ocasión vamos con mas filtraciones pues se acaban de ver a nuevos paquetes que van a llegar en proximas actualizaciones, nuevas skins, nuevos pases elites, nuevas incubadoras y muchos nuevos eventos asi que si quieres ver todo el test te voy a invitar a que no te apartes que dejes tu pulgar arriba y que me sigas porque soy un monton a seguir creciendo mas y mas recuerda que todas mis redes sociales se encuentran tambien aqui en la caja de descripcion asi que si no esperamos vamos a ver lo que vendría siendo este paquete que hace mucha referencia al año nuevo alla en china por lo cual vamos a tener lo que vendría siendo tanto skin femenina como masculina, skin de armas, paracaidas, avatar, pared glue y mochila lo cual este vendría siendo como un pequeño paquete que va a estar llegando en lo que vendría siendo el evento de año nuevo en china el segundo paquete que vamos a ver a continuacion no tiene una temática especifica pero le vamos a decir las skins de la comida chatarra lo cual podrías ver que vendría siendo la skin masculina y tambien tenemos lo que vendría siendo la skin femenina ahora porque le ponemos las skins de la comida chatarra? bueno porque las mochilas que van a estar saliendo en este evento vendría siendo un hot dog y tambien una mochila de hamburguesas lo cual puedes ver que estan bastante divertidas a mi no personal me gusto estan bastante bonita esa es la hamburguesa me gusto y esta 10 de 10 ahora por otra parte va a salir otro evento donde podemos ver que se encuentra tambien como que tipos demonios, angeles, orientales, chinos, karatekas, ninjas bueno ya ni se ni que temática esta metiendo de arena pero puedes ver que tenemos ahi la skin masculina, femenina tenemos tambien la nueva mochila legendaria y otras cosas mas como skin de armas y avatar este vendría siendo tambien de nuevo evento de holy lo cual puedes ver que la skin esa masculina es un poquito reciclada una que ya salio tenemos la nueva pared glue, tenemos el banner, tenemos la skin de katana y tambien de la m500 que la verdad este evento se remuriaba que iba a llegar a la region de latana hace un año pero al parecer no pero en este 2022 al parecer ahora si va a llegar a nuestra region tenemos lo que vendría siendo tambien nuevas skins como puedes ver tenemos skin de la sbd tenemos tambien de pared glue skin referente para el personaje femenino y tambien masculino lo que no entiendo es que esta intentando hacer o que tematicas quiere meter garena ya que pues en esto no se que sean principes, princesas, bueno no entiendo a que es lo que quiera hacer garena aqui vamos a ver un poquito lo que vendría siendo todos los nuevos paquetes que van a estar llegando juntamente con algunas otras cosas que se los voy a enseñar mas detalladamente ahora aqui vas a ver lo que vendría siendo los nuevos pases elites tambien acerca de la nueva colaboración de assassin tenemos tambien lo que vendría siendo las nuevas posibles incubadoras que ahorita se los voy a enseñar un poquito mejor miren lo que vendría siendo la parte del medio en la parte superior esas de color blanco vendrían siendo de un posible pase elite tenemos reciclados en la parte de aca abajo podemos ver que va a estar llegando la nueva oro royal este vendría siendo el nuevo lobby que va a estar llegando pues referente a lo que vendría siendo el dia de san valentín en el lobby bastante bonito y a lo mejor esas son las skins de princesas va a estar llegando una nueva barba de vikingo vamos a decirlo asi esta bastante epica esta bonita ahi para aquellos que les gusta usar esto tenemos lo que vendría siendo la nueva cuello de tortuga pero ahora de color blanco esperemos que no la sobrevalaren tanto para que no vaya a salir tan cara tambien va a estar llegando lo que vendría siendo un nuevo paquete reciclado ustedes saben cual es esa skin que garena va a traer pero ahora de otro color pero pues bueno esperemos que no va a llegar caro y vamos a ver lo que vendría siendo los paquetes que van a estar llegando como próximos pases elite quiero que dejesen en los comentarios si se ven prometedores o si realmente va a ser otra porquería que va a estar incrementando garena entonces me gustaría ver en los comentarios que te parecen los nuevos paquetes conjuntos o skin como quieras decirle que van a estar llegando en próximas actualizaciones y eventos te gusto el nuevo lobby la nueva colaboración que van a estar llegando todo eso me gustaría saberlo aquí en la caja de los comentarios entonces de mi parte sería todo siguen mis redes sociales que se encuentran aquí en la descripción yo soy Bled y nos veo muy pero que muy pronto me despido y chao ya no no yo yo sí no ché